Tenemos la grata visita del gobernador del Rotary Uruguay, que en el Rotary funciona de julio a julio, es el gobernador por el periodo 2023-2024, y nos viene a visitar a Florida para ver qué estamos haciendo, qué actividades estamos haciendo y para compartir sus experiencias también. La salud mental es una preocupación a nivel internacional, no solo del Rotary Uruguay, sino a nivel mundial, el Rotary Internacional lo ha puesto como temática y eje temático de todo el año, y nosotros tenemos a nivel local previsto varias actividades. Una ya hemos, ustedes lo han visto, con el centro diurno para personas con uso problemático de drogas, que hemos tratado de colaborar en lo posible con el proyecto que es a nivel de la Junta Nacional de Drogas y de la Intendencia de Florida, junto con otras instituciones privadas, y estamos planificando para el correr de este mes una actividad vinculada al suicidio, porque es una problemática, también un flagelo importante, y algo que realmente en lo personal me preocupa mucho, porque además las personas que se autoeliminan en Uruguay son normalmente personas jóvenes, menores de 30 años, un número importante. El año pasado en Uruguay, en el 2022, hubo más de 800 suicidios, 820 suicidios, que es una cifra, para la población uruguaya es una cifra realmente increíble. Y bueno, estamos organizando, junto con la Fundación Casa Bajones, que es una fundación de Montevideo, que la encabeza el doctor, un psiquiatra conocido, Pedro Bustelo, estamos en contacto permanente para organizar una actividad en el correr de este mes de octubre o principio del mes de noviembre, para sensibilizar sobre la temática de los suicidios y también ver qué manera se puede captar y se pueden ayudar a salvar vidas, que esa es la idea.